¡Hola a todos! Yo soy Ari y estás viendo AriCTV. Antes de comenzar, como ya sabes, te dejo por abajo, en la cajita de info y en los comentarios, el link a la Administración Otería Zaragoza para que hagas tu quiniela de una manera rápida y sencilla. ¿A qué esperas? Hoy no es jueves, pero ya sabéis que toca quiniela de Champions y de Europa League. Así que estamos en la quiniela de Ari. ¡Vamos con esta jornada 35! Dejaré, como ya sabéis, tres estilos de quiniela. La primera, una reducida de 7 dobles, que es la que yo suelo jugar, y después os dejaré una básica con su elige 8 y una múltiple de 3 dobles. Tenemos un bote de 282.000 euros, que no es mucho, pero si te lo llevas, estoy segura que estarás más feliz que un regalí. Y aquí la ventaja que tenemos en esta quiniela es que ya se han jugado la ida de muchos partidos, por lo que sabemos quién puede arriesgar más, pero ya se sabe que aquí puede pasar cualquier cosa. Empezamos con el Atlético de Madrid, Chelsea. Para el Atlético de Madrid son baja Jiménez, Tripier, Bersalico, Héctor Herrera y Carrasco. Es un partido muy complicado. Por un lado tenemos a un Atlético de Madrid, que está deshinchando un poco en liga. También hay que decir que no le está acompañando la suerte y que tiene cinco bajas importantísimas. Y por otro lado tenemos al Chelsea, que poco a poco está mejorando su juego y que es muy peligroso en el juego directo. Así que será un partido con ritmo, 1-X. Lazio, Bayern de Múnich. Para la Lazio son baja Daniel Radlu, Stracosa y Luis Felipe. Y atención al Bayern, porque tiene las bajas de Tolisso, Neuvel, Thomas Müller, Douglas Costa, Gnabry y Pavard. Creo que en este partido, a pesar de las bajas, el favorito es el Bayern. Pero al jugar fuera de casa estará un poco obligado a jugar al ataque, lo que podría aprovechar la Lazio si defiende bien, ya que recordemos que es un equipo que juega bien al contragolpe. Aquí voy a marcar un poco la sorpresa, 1-X. Borussia Gladbach, Manchester City. Solamente es baja, ¿a qué para el Manchester City? Estamos ante dos equipos muy goleadores. Quizá el Manchester está en su mejor momento de la temporada, pero no hay que olvidar que esto es Champions y que el Gladbach lo está haciendo muy bien en esta competición. Marco 1-2. Vamos con el Atalanta-Real Madrid. Para el Atalanta es baja Jateboel y para el Madrid lo son Ramos, Militao, Carvajal, Marcelo, Odriozola y Benzema. Creo que va a ser un partido muy complicado y si pudiera poner triple, lo pondría. El Atalanta es un equipo que en Liga ha mejorado mucho y se podría decir que vuelve ese equipo con tanto potencial de la temporada pasada. Y por otro lado está el Madrid. Está siendo un equipo que genera muchas dudas por su juego y además tiene muchas bajas. No obstante está mejorando los resultados, que al fin y al cabo es lo importante. Marco 1-2. Ajax-Lil. Para el Lille es baja Yilma. El Lille tiene una baja importante, pero que tampoco estuvo en la ida y fueron más competitivos de lo que pensaba. Pero aquí en la vuelta jugó todo al Ajax. 1. Vamos con el Nápoles-Granada. El Nápoles no podrá contar con Betania, Mertens, Irving Lozano, Ospina, Demme y Manolas. Y el Granada no podrá hacerlo con Luis Milla, Luis Suárez, Soldado y Kini. El Granada ha hecho un gran partido en la ida, sabiendo adaptar su juego a un partido completamente diferente. Pero a pesar de las bajas importantes que tiene el Nápoles, irá por la remontada y ganará. Aunque no sé si será suficiente para pasar de ronda. Punto. Villarreal-Salzburgo. Para el Villarreal son baja Alberto Moreno, Mario Gaspar, Coquelán e Iborra. Y para el Salzburgo lo son Diarrá, Bernardo, Diakité, Coita y Cámara. Es un partido que el Villarreal tiene prácticamente encarrilado con un 0-2 en la ida. Pero enfrente tiene a un equipo que a pesar de tener grandes fallos defensivamente, es un bloque atrevido y que a pesar de sus limitaciones intentará dar la vuelta al marcador. Voy a ir contra todo pronóstico. X2. Arsenal-Benfica. Para el Arsenal es baja Thomas Partey. Y para el Benfica lo son Almeida, Yardel y Gonzalo Ramos. Partido superigualado, entre dos equipos que encajan pocos goles. Pero en casa el Arsenal será más prudente, lo que le llevará a conseguir la victoria, sabiendo que tiene algo de ventaja por el partido de la ida. Uno. Vamos con el Shakhtar-Makabi Tel Aviv. Para el Shakhtar son baja Malisev y Dentinho. Y para el Makabi lo son Nikolic, Coen y Cartel. Creo que aunque el Shakhtar ha ganado 0-2 en la ida, en este partido también se les va a ver muy superiores, puesto que al Makabi le cuesta mucho proponer el juego y eso le puede afectar mucho. Uno. Vamos con el PSV Olimpiakos. Para el Olimpiakos es baja Papadopoulos. Aunque son dos equipos de ligas menores y diferentes, creo que será un partido con mucho ritmo. Donde destaque la velocidad por encima de la técnica. Y también veo que será un partido de goles, como vimos en la ida, pero me decando por el Olimpiakos. Dos. Bayer Leverkusen Young Boys. Para el Leverkusen son baja Paulinho, Raderki, Bellarabi y Arias. Y para el Young Boys lo son Cámara, Martins Pereira y Sierro. Creo que el Leverkusen técnicamente es un equipo superior. Y creo que en casa se le dará mucho mejor este partido, aun sabiendo que fuera de casa ha encajado ni más ni menos que cuatro goles. Pero creo que sabrá llevar el partido a su terreno ante un equipo muy goleador. Uno. Roma Sporting de Braga. Para la Roma son baja Antón, Cúmbula, Cristante, Smalin y Zaniolo. Y para el Braga lo son Calmo, Francisco Moura y Ruifonte. Será un partido abierto entre ambos. Por un lado tenemos a un equipo que defiende muy bien, que es la Roma, y por otro tenemos a un equipo que ataca muy bien. Pero cuando la Roma defiende bien, con poco hace mucho daño arriba. Creo que será un empate con goles. Aún así, por si acaso, voy a marcar 1x. Milan Estrella Roja. Para el Milan son baja Manjukic y Benacer. Y para el Estrella Roja lo son Nikolic, Rodic y Catay. En la ida, el Estrella Roja consiguió un empate muy valioso. Pero a la vuelta creo que el Milan demostrará el gran equipo goleador que es, a pesar de la baja tan importante que es Manjukic. Uno. Brujas-Dinamo de Kiev. Para el Brujas es baja Zestor. Y Baluta y Burda lo son para el Dinamo. Creo que aquí será un partido de empate entre dos equipos que suelen arriesgar muy poco. Y es un tipo de partido en el que se verán muy pocas ocasiones. Aún así, creo que el Dinamo fuera de casa arriesgará más. X2. Y por último, el Pleno al 15. Manchester United-Real Sociedad. Para el Manchester son baja Cavani y Pogba. Y para la Real lo son Zaldúa, El Ustondo, Moyá, Sangali y Carlos Fernández. Es un partido en el que el Manchester tiene casi resuelto su pase por ese 0-4 en la ida. Pero no creo que la Real se rinda. Y que irá con todo pese a saber sus opciones. Marco 1-2. Esto fue la reducida de 7 dobles. Ahora os dejo por aquí la básica con su Elige 8. Y por último, aquí tenéis la múltiple con 3 dobles. Que creo que para esta jornada, si se hace bien, es muy interesante. Bueno, espero que tengáis muchísima suerte y que haya las justas sorpresas para poder llevarnos el bote. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. No olvides dejarme un buen like, comentarme por aquí abajo y no olvides suscribirte. Y tú y yo nos vemos en un rato. Chau! Chau!